Buen día seguidores del Norte.com Nos encontramos en el municipio de García, en la avenida Lincoln donde se registra un fuerte congeccionamiento tras el bloqueo efectuado por una línea de trailers que está siendo catedra por las autoridades estatales en represión por el operativo policiaco nos comentan que la línea de transportes Horta que está ubicada sobre esta avenida en el municipio de García llevó a cabo un bloqueo luego de que se dio el gateo a sus instalaciones cerraron ambas circulaciones con estos trailers uno de ellos ya fue retirado con una grúa ya se permitió el acceso, ya se abrió el acceso dentro del paso de vehículos que circulan de García hacia Monterrey en tanto se está elaborando para retirar la unidad que fue atravesada un trailer de plataforma en los carriles de Monterrey a García y es donde está el congeccionamiento en estos momentos mientras que las autoridades continúan con el gateo ubicado aquí cerca de este sitio el bloqueo se dio a la altura de la colonia Los Parques en el municipio de García que está al poniente del libramiento noreste es la movilización que se está dando esta mañana en el municipio de García esperemos tener más información en nuestros espacios informativos de elnorte.com que tengan buen día